Por increíble que parezca, siguen sucediendo cosas chuscas en el fútbol. En esta ocasión ocurrió una tercera división de Bulgaria. Hacer tiempo es una de las jugadas comunes que hacen los porteros o jugadores para hacer tiempo en los minutos finales. Más si se trata de un pase a instancias finales, una final o un partido importante que define el liderato o el descenso. Así pasó en el duelo entre el PFC, Valcán-Bottergaard y Velazquezca-Petrich. El partido finalizó 2-1 en favor a Valcán, quienes siguen sumando puntos y quedaron en la cuarta posición con 63 puntos. Mientras que Petrich sigue como líder con 71 puntos. ¿Pero qué fue lo que pasó? El volante Jordan Apostolov del Balcán fue el actor de esta novela cómica. Al 93, el jugador se tiró al piso. Le pidió al silbante que entrara el cuerpo médico porque sentía molestias. El árbitro aceptó que ingresaran a revisarlo. Pero en cuanto lo llevaban en camilla, el jugador para hacer más tiempo se tiró de la camilla y rodó y rodó llevándose las manos a la cabeza. Lo volvieron a subir y en esta ocasión el camillero se resbaló y volvió a caer el jugador. Luego un elemento de seguridad fue y ayudó para sacar el volante. Pero el equipo de Petrich, tanto fue su enojo que empezaron a discutir con el cuerpo arbitral por el acto chusco que sucedió. Increíble, pero cierto.